El camino a la Caliña y el de En yo no llame, en yo no llame Porque es al recuso de esos dios del aire ¡Suscríbete al canal! 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 Y volando, volando, cuando la ciudad se vive más cerca de ti Y la estuve más alto, más alto, más alto que yo Y una música me siento tanto solo para... ¿Qué va a pasar? ¡Votar! 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 Volare Cantare Nel dipinto di blu Felice Di stare lassù Arriva la fiesta La fiesta provocada Cassasi Aucar Nel dipinto di blu Felice Di stare lassù Mi haces un sogno Mi parecía un ombra Y me tentaba la cara a la mano Y me proviso viento Rápido me sento Invitavo da Al cielo frito Volare Cantare Nel dipinto di blu Felice Di stare lassù Nel dipinto di blu Felice Di stare lassù Nel dipinto di blu Felice Nel dipinto di blu Nel dipinto di blu Nel dipinto di blu D stare lassù Feliz que estará en la suerte Pero bueno, esto fue mi último lido de Zoológrafo. ¡Gracias! 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 ¡Lrice de Poeste Amara! ¡Islo química el canción! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy vamos a presentar en 2 partes. Esta es de 1. Y en de 2 es la otra vez. ¿Dos estáis? Eso es algo que son. Se un buen pistoleo es de listo. Un buen circuito. No, no. Pero bueno. Esta es el último de 1. Yo, yo. Sí, pero tengo un nuevo número. Un nuevo espacio. Es especial para ustedes. Sparks League Sparks League Sparks League Que si, que si, que no, ¿por qué te vas? ¿A dónde vas? ¿Estás locita? Que si, que si, que tú no cambiarás y seguirás siendo la misma Nunca serás feliz y no podrás vivir así sin mis caricias ¡Opa! Disnognidad, que si, que no, ¿por qué te vas? ¿Tú pierdes en mí? Ay, no quiero sufrir y quiero poder vivir con mi Me quedo aquí, escúchame, y nunca vuelva Ya no puedo verte nunca más Que si, que si, que tú, si tú no te vas, te quedarás sola salida Que si, que si, que no, ¿por qué te vas? ¿A dónde vas? ¿Estás locita? Que si, que si, que tú no cambiarás y seguirás siendo la misma Nunca serás feliz y no podrás vivir así sin mis caricias Que si, 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 que si Y sigas siendo la misma Nunca serás feliz si no podrás vivir Así sin vista alegría Cha cha cha